A tan solo 5 minutos de Valencia encontramos Colonial. Colonial es mucho más que un buffet, es una experiencia gastronómica internacional. Cada día se seleccionan las materias primas para realizar más de 350 platos, entre los que destacan especialidades de todas las partes del mundo. Para empezar tiene una zona con comida sana, saludable, dedicada a las ensaladas. Puedes elegir tus ingredientes favoritos y configurar una ensalada de gran calidad. Los mariscos también forman parte de la gran gama de platos que ofrece Colonial. En una zona donde encontramos marisco hervido de diferentes clases y la posibilidad de que te lo hagan al momento a la plancha. En Colonial la carne es protagonista. Puedes seleccionar el corte que más te guste y va directo a sus brasas para conseguir el bocado más sabroso. Para los amantes de lo asiático el sushi hecho cada día es algo imprescindible en Colonial. Con diferentes variedades y una gama de platos tradicionales de Asia hecho con los mejores productos frescos. Y si lo que nos gusta es lo tradicional nos podemos delitar con sus arroces típicos hechos a leña o sus platos caseros de toda la vida con una gran selección donde elegir. La guinda esta experiencia gastronómica la pone su zona de postres, donde encontramos una variedad extensa de los postres más suculentos. Comer con calidad y variedad en un lugar único jamás fue tan fácil. Ven a descubrir la experiencia de Colonial Buffet.